¿Qué tal, Gijantes? Sábado 13 de mayo, 5 y media, queda apenas media horita para que arranque este Gijantas por finas, segunda jornada de la Kingsley Coiso, vamos con el Insight. Siempre un ojo a lo que pase delante, acuérdate, a mirar lejos, yo miro, yo sé, voy a iniciar, tengo a Estela aquí, tengo a Paula, tengo a Martínez, ya lo tengo dibujado de memoria, pero siempre he hecho un ojo, porque siempre sé que voy a tener a Sandra por allí flotando, voy a tener a Stephanie y a Emma que van a venir, se van a ir, vale, puede haber opciones, vale, porque si la gana ya tienes un lombarón, pasando el primer partido. Y esta segunda jornada viene cargada de novedades, hoy se chutará el primer penalti presi. Hablábamos de novedades para la segunda jornada de la Kingsley Coiso, mira esto, no solo es el penalti presi, sino que hoy, en lugar de sacar desde ahí, que los jugadores empiecen a correr desde su portería, habrá una jaula, la pelota caerá y quien se lleve la pelota sacará de inicio. Vamos, 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 vamos. Cuatro, tres, dos, uno, y la bola se la queda en primera instancia, el equipo de Gijantas con Sandra Luzardo forcejean, en el fondo intenta proteger, va el mano para uno, para uno, intentaba la primera llegada Gijantas. ¡Penalti, presidenta! ¡Gemita! ¡Gol! Simmelblad, el remate, desviado, está habilitada. ¡Gol! El minuto 15 de partido, están a punto ya de llegar los primeros cambios, sigue el 0-2 favorable a Porcinas y en 30 segundos, penalti presi. Servios totales para Lisbeth y dice, tranquila, no me metan presión, responsabilidad para la presi que también viene vestida de gala. Atención, va Lisbeth, toma carrerilla, va Lisbeth, para aquí cantas, para el descuento. ¡Gol! 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 ¡Que lo grite Gijantas! ¡Baya debut de la presi! ¡Vaya debut de Lisbeth! ¡Gijantas uno! ¡Porcinas dos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué adrenalina que tenéis! ¡Qué adrenalina que tenéis! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡What! Le he dicho, ¿eh? ¿Has sabido que le he dicho? No he chutado mi día, tranquila. No, no, es que ahí la has descolocado. Y gorillo. ¡Y uno para uno! ¡Va, el remate de Stephanie! Por arriba, le están pegando muy por debajo a la bola. Echan mucho el cuerpo por atrás. Tienen que ser más rectos los tiros, ¿eh? Sí. Almerola, arremate. ¡Y ojo! La tira Stephanie. ¡Puede sorprender! ¡Esta vale! ¡Va, Stephanie! ¡Al palo! A punto de llegar ya a la media hora de partido. Sigue el 1-2 favorable a Porcinas. Partido un poquito estancado por ahora. ¡Bueno! ¡Es buena gana! En la juguem, ¿no? Pero es que, claro, Miguel, pots fer l'efecte contrari, que ellos tengan un penalti y después del nostre la boni. ¡Y ganas! ¡Arma secreta de Porcinas! ¡Balonce! ¡Ante a Natán! ¡Ronce, Ronce, Ronce! ¡Ahhh! Minuto 38. Ha marcado Porcinas el 1-3 en el penalti shot-out. Pero, como todos sabéis, a partir del 38, gol doble. Con un gol estaríamos dentro. ¡Queda, quedados aquí! ¡Queda, quedados aquí! ¡News, aprob! ¡Aprob! ¡Aprob! Luzardo al medio. ¡Atención! La pelota por la izquierda. ¡Bajunca! ¡La pone entre líneas! ¡Estefani que se giró! ¡Y la pierna! ¡Ruleta que hizo Estefani Ferrer! ¡Increíble! ¡Ojo! ¡La robó Estefani! ¡Basando Luzardo! ¡Ca en dos! ¡Ricemen falta! ¡Y no hay falta! ¡Bajunca dice! ¡Reclaman las dos faltas! ¡Y piden VAR! ¡Reclaman las dos faltas! Situación surrealista la que se acaba de vivir. Última jugada del partido. Minuto 42. Ya llevábamos dos de añadido. Acaba de dar, sorprendentemente, la victoria a Porcinas. Ha habido una falta fuera del área. Ha pitado el final del partido, pero no ha escuchado que el VAR, que hemos pedido el VAR, ha sido antes de que finalizara el partido. Y ahora celebran la victoria las jugadoras de Porcinas. Pues tras el partido, ya estamos aquí con la presidenta de Gijantas, Lisbeth Zip. Llevabas un tiempo esperando este penalti y entrenando, ¿no? Bueno, ha sido todo muy rápido. Desde el jueves empecé a practicar aquí un poquito y luego en casa casi me cargo todos los muebles. Pero al final hemos conseguido meter el penalti. Una pena que no haya llegado la victoria. Teníamos mucha ilusión de poder ganar el partido, pero bueno, esperamos que el sábado que viene llegue. Pues la sensación del partido al final es un poco triste, porque todo lo que habíamos trabajado ha salido, pero el resultado, pues, también un poco enfadada con los árbitros, pero al final el partido dura 40 minutos y tenemos que darlo todo los 40 minutos y a ver el próximo. Creo que hoy hemos jugado mejor que el sábado pasado, pero bueno, nos sigue faltando ese poco de suerte para que entren las ocasiones. También su carta nos ha perjudicado un poco porque ya nos hemos venido más abajo, pero bueno, estoy contenta con el equipo, estoy súper convencida, igual que cuando iniciamos, que las cosas van a salir y las victorias van a llegar. Hemos salido del partido un poco tocadas porque nosotras queríamos ganar. Bueno, hemos venido con muchísimas ganas. No ha tocado, hemos tenido muchas ocasiones, no han podido ser, hay que trabajar en las ocasiones que tenemos meterlas. Después de eso, del golpe estoy bien y nada, a seguir trabajando y a seguir entrenando. Sensaciones, la verdad que yo salgo con mejores que del anterior partido. Sí que es verdad que en el 2-0 igual nos hemos hundido un poco, pero bueno, el penalti de Elis nos ha venido, bueno, nos ha dado un subidón para arriba. Nos merecíamos más, tácticamente he visto cosas buenas, sí que falta mejorar, queda mucha liga y sé que los resultados van a llegar, todo el equipo confiamos y bueno, a seguir. Bueno, al final nos tenemos que quedar con lo positivo porque creo que ha habido una mejora bastante grande viendo el partido anterior con este. Hemos estado hablando en la ducha y salimos con buenas sensaciones. Mucho ánimo a todos en general, a la comunidad que confíen porque nosotras sí que lo hacemos. ¿Qué, Luis? Lástima porque hoy hemos defendido bien. De hecho nos marcan en un penalti presidenta, en un rechace de un tiro que nos dan la espalda en un rebote, ¿vale? En un rechace y otro penalti shootout. O sea, defensivamente hemos estado bien. No hemos creado ocasiones muy claras quizá, pero sí que Estef ha tenido un par ahí que ha controlado dentro del área. Podríamos haber finalizado a un toque o quizá más rápido. No hablaremos de reglamento porque no sancionan, pero hay temas. Y ahora se lo he dicho a las árbitras muy amablemente. Hay cosas que no se van a permitir. Y nos vemos mañana a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué tal, Gijantes? ¿Cómo estáis? Hoy a domingo arranca esta segunda jornada de la Kings League Infojobs. En nada arranca el Gijantes Kunisports con una novedad. Como entrenador interino Roger de la Villa. ¿Cómo estás, Carlos? Me imagino que oportunidad única para ti, ¿no? Estar aquí hoy al frente del equipo. La verdad, se me hace un poco surrealista poder estar hoy aquí y ayudar al equipo y nada, creo que vamos a sacar un buen partido. Yo creo que ni tú ni nadie esperaba esto a principio de temporada, ¿no? Estar aquí entrenando al equipo hoy. Absolutamente nadie. Y al fin y al cabo día uno de, ya te diría, de la Kings League que estás pensando a ver si voy a entrar y todo lo que ha pasado desde ese momento y contando cosas buenas y malas también porque lo que hemos vivido y mi lesión y todo y ahora acabar aquí pues es una oportunidad de lujo y que sí ganamos hoy. Puede ser increíble. Vamos a querer jugar el balón. El partido, creo que es importante, luego lo comentaré, que no haya muchas transiciones porque ellos transitan bien y nos pueden generar peligro. Entonces, cuando perdamos o recuperamos, calma. O lo vemos claro de lanzar una contra o calma. Importante que no haya distancia entre la primera línea y la segunda línea porque si no, el cuadrado que hay es muy peligroso. Habita el palo, colo y zona y luego todos los demás marcas. Entonces, yo confío en cada uno de vosotros que estáis aquí. Salir y darlo todo y competir. Aquí estamos con Gerard Piqué. ¿Qué tal? Muy buenas. Presidente de la Kings. ¿Qué está pasando con King Hunters? Hay que tomar decisiones. Creo que el presidente las ha tomado. Es fácil para un presidente tener que gestionar todo esto de golpe. Creo que se está haciendo bien y que al final la presidenta va alentando y que Hunters gane partido. Yo de verdad que es lo mejor y espero que Hunter se pueda dar la vuelta a partido de esto. Las palabras de Gerard Piqué, que espera que esto se le pueda dar la vuelta enseguida. Un, dos, tres, Gijantes. Primer balón para Gijantes. Este es David López. Que cuidado que Gijantes se empieza fuerte. Allá va David. La tiene que repeler a Augusto Fernández que tiene el balón y tiene tiempo para disparar. José Segovia reaccionando a un disparo fuertísimo. Señor Chocolate que nos ha fijado el... Uri Ponsky intenta controlar. Cocerá. No es una buena posición para Joan Inés para controlar. El balón es de Noéééééééééééééé. El gol de Coro. Llegamos al minuto 15 de partido y cuando mejor estábamos jugando, cuando mejor estaba Gijantes, gol de Gunisport. Cuando combinamos y superamos la primera salida, tío, estamos llegando a acabar las jugadas Vale, correcto La carta para esta segunda parte Y Jordi que intenta buscar muchas salidas, pero es que los marcajes uno para uno de Queen Esports son muy intensos Jordi Ros, que bien, dejando el balón y buscando una pared El balón va a la banda derecha, este es Uri Pons Uri Pons que puede probar el uno para uno, se va hacia el centro ¡Conciera! Minuto 37, ahora viene ese momento del partido en que todo se descompone Ambos equipos, arma secreta ¡Vamos! ¡Vamos! Minuto 38 de partido, 1-1 Empatas y jantes, hay opciones ¡Vamos! Pues es un muy buen dato Y ojo porque la contra es buenísima Augusto, que va a dejar el balón a la derecha Este es del cago A ver cuánto hay de descuento ¡Cuidado! Vamos a ver, que el balón no pierde, Sergis, ahora es el balón ¡Joan Inés! ¡Vamos! 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 Cuando hemos metido el penalti yo estaba muy animado, creía que era como el inicio de la remontada y al final han sido dos errores puntuales que yo creo que no nos merecíamos. Creo que no estábamos haciendo un partido como para encajar dos goles, que encima valiera en doble y que afectara así el gola Verash también. Y me voy muy jodido para casa, la verdad. Pedir perdón a toda la afición y a todo el mundo que nos está apoyando. Una vez más, al igual que la semana pasada, puede sonar repetitivo, pero que confíen. Creo que se ve en el campo que estamos haciendo un buen trabajo y pronto llegaran los resultados, estoy seguro. Hemos intentado promover el juego, pero estamos en un formato donde habitualmente el que propone suele perder por contraataques, por lo que sea y no ha sido el día tampoco. Te vas jodido a casa, evidentemente que te vas muy jodido porque analizas un poco el partido y desde dentro del campo al menos mi sensación ha sido que estaba disputado, que estábamos haciendo un partido muy serio. Yo ya les he dicho también a los compañeros en el vestuario que es duro el resultado, es dura la dinámica, pero hay que meterse en la cabeza que hay que quedar entre los diez primeros y acabar con una dinámica positiva al final. Hemos estado bien en el bloque bajo, han tenido pocas ocasiones ellos. Sí que sabíamos que en transiciones, cuando ellos recuperaban el balón, eran bastante peligrosos, pero dentro de lo que cabe los hemos podido aguantar. Arriba hemos generado las ocasiones, pero yo creo que no hemos acabado de definir bien. Es decir, creo que Víctor Cocer ha hecho un muy buen partido, hemos tenido las ocasiones relativamente claras y no hemos sido capaces de definir. Y luego, bueno, ya entrando en los dos minutos fatídicos, cometes dos errores que prácticamente no habíamos cometido en todo el partido y al final te condenan, te vas con 1-5, tremendamente engañoso, pero bueno, sí es el fútbol. Sobre todo creo que en el aspecto defensivo no hay nada que criticar, que achacar a nadie, porque 38 minutos, fútbol 7, con un gol en contra, creo que es algo muy, muy positivo. No sé si se había dado ya en esta liga. No hemos finalizado tantas ocasiones como quizás hemos podido crear. En realidad han sido dos goles, pero han sido dos goles en un minuto y que encima valen doble. Que han sido los errores individuales que, bueno, minuto 38 o 39 con el cansancio, a veces se cometen, pero no se debería. Sí, las sensaciones hasta el minuto 38 han sido buenas. Creo que hemos sido un equipo que ha intentado proponer fútbol. Hemos estado bien, hemos salido bien jugando desde atrás, hemos competido. Habíamos recibido un gol solo en los 38 minutos, pero bueno, al final los dos minutos con gol doble nos hacen que no vayamos con un resultado abultado, que al final nos hace estar bastante jodidos para la siguiente semana. Fijantes, hasta aquí el Insight de hoy. Probablemente el pospartido más difícil que nos ha tocado hacer hasta la fecha. Derrota por 1-5 ante Kunisports. Dos errores en los últimos dos minutos de partido, que además valían doble, nos condenan. Pero insisto en una cosa, y por nada, que no suena tópico. Recordemos dónde estábamos a estas alturas la temporada pasada. Es más, recordemos dónde estábamos hace cuestión de dos o tres semanas. Hemos renovado el equipo, hemos renovado todos los jugadores y confiamos al 100% en todos y cada uno de ellos. Cabeza arriba, porque aunque muchos lo quieran, no vamos a defallir. Vamos, fijantes.